LARGARON EL PREMIO YORONCAT. Salen muy juntas, las competidoras tratan de hacer la volantera rápidamente por dentro del 2, abierto el 15, más atrás viene corriendo el 3, esta viene presa yendo al 12, en la quinta ubicación viene corriendo el 8, desde el fondo el 7, el 6, el 11, cierra la marcha el 4. Las competidoras van en busca de llave, la señora indicatoria de los mil metros, con lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza, abierto el 15, por dentro el 3, acuerro por escaso, lo viene haciendo ganando ubicaciones, abierta el 10, más atrás el 8, el 7, por el centro de la pista el 2. Desde el fondo lo viene haciendo el 4, más abierta el 6, cierra la marcha el 11. El mitad de Coda enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros, continúa la lucha a la vanguardia. Domina por dentro el 3, saca la cabeza de ventaja sobre el 15, el tercero el 8, cuarta el 10, más abierta el 7. Desde el fondo viene corriendo el 12, el 11, el 4 y el 6. Enfrentan la señal de los 400, van a hacer el ingreso al tiro, derecho a final. Lo hacen en estos instantes, pasa a comandar la carrera, abierta el 15, va estirando ventaja sobre el 3, por dentro el 8, en larga carga lo viene haciendo. Desde el fondo el 7, descuentan los últimos 200 metros por disco, se va afianzando la vanguardia, el 15 va estirando ventaja sobre el 8, el 3 en larga carga, abierta el número 6, descuentan las competidoras. Los últimos 50 metros por disco, se va a imponer la competidora número 15. Amplia solo la ventaja, la segunda ubicación atropella el 6, más atrás el 3, el 8, en cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.